Desde Mundo Geek Mundo Geek en Indigo Noticias 2.1 ¿Qué pasó mi Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te portas? Hola Cris Todo muy bien, ¿y ustedes qué tal? Aquí andamos, ya sabes, fenomenal, estamos ansiosos de que nos cuentes qué nos traes el día de hoy Bueno, hoy les voy a hablar sobre un fenómeno muy extraño que sucedió dentro de la industria de los videojuegos, específicamente en Japón ¿Qué pasó? Bueno, como sabemos, en Japón generalmente al ser un país nacionalista en lo que va de las marcas Es muy raro que Xbox logre vender una cantidad considerable o que le gane a PlayStation o Nintendo Aunque sea una semana en venta de consolas, ¿no? Claro Pero resulta que, ahorita salió el reporte, que del 9 al 15 de mayo Efectivamente Xbox logró ganar la PlayStation 5 en venta de consolas Xbox vendió 6 mil en Japón contra PlayStation que vendió 2 mil Lo curioso de esto, a pesar de que no es un número relevante, es que nunca había pasado en la historia Y en total Xbox solo ha logrado vender 2.3 millones de consolas de Xbox en 20 años Entonces sí es como que un logro llamativo, aunque principalmente nuestra sospecha es que se debe a que ha habido un... Ha habido muchas complicaciones para poder... Para poder completar los PlayStation 5 por la escasez de chips que está sufriendo el mundo a nivel... O sea, que está sufriendo todo el mundo Entonces nosotros creemos que se debe a esto Pero en la actualidad todavía PlayStation en total ha vendido aproximadamente 4 millones más de consolas que su rival de Xbox Oye, ¿y qué? ¿Y Nintendo ni pinta? O sea, ¿los japoneses no siguen comprando muchos Nintendos? Nintendo está en su propia categoría, por eso ya no se considera que es como guerra de consolas Ya que Xbox y PlayStation es más tecnología y compiten entre ellos Pero Nintendo decidió como entretenimiento y se fue al mercado de las consolas híbridas Que le ha ido muy bien De hecho tenemos un reporte que ya superó los 113 millones de unidades vendidas de Nintendo Switch No, está en otra categoría, completamente Oye, no, pero sí es relevante, o sea, estaba... son 6 mil contra 2 mil, decía Pero hay un porqué, o sea, yo quiero mi PlayStation 5, lo pido, no me llega Digo, bueno, pues me compro mi Xbox Pero les costó caro, ¿eh? Les costó caro, que no hubiera... Porque además ya una vez que pruebas... Está afectado muchísimo Ya una vez que pruebas, pues quién sabe si regreses, ¿no? Exactamente Que yo probé y me fui y volví, ¿eh? La verdad Puede ser, pero no será el caso de todos Está bien Gracias mi Christian, muy interesante como siempre Muchas gracias, tengan un bonito jueves Igualmente, pues ahí está lo que puede suceder, ¿verdad? Si no te ponen...